Esto puede parecer una simple toallita, que sería algo útil si la utilizáramos y la recicláramos adecuadamente. Pero lo cierto es que hoy en día las personas no sabemos reciclar, no sabemos o no queremos saber o simplemente nos da pereza. Poco a poco estamos destruyendo nuestra tierra, nuestro planeta, nuestro medio ambiente y estamos dejando a muchos animales sin lugar a donde vivir. Es triste ir por el campo, cerca de los ríos, y ver que está todo lleno de toallitas. Todas las imágenes de este vídeo son imágenes reales de lo que está ocurriendo cerca de un río en San Fernando de Hinares. Y el problema es que como este hay muchísimos más a lo largo de todo el mundo. Es triste tener que ver toda la naturaleza llena de basura por culpa de los seres humanos. Desde la asociación Envienda Limpia tu Mierda, pretenden concienciar a la gente y hacer ver que nuestro planeta necesita nuestra colaboración. Que cada mínimo gesto es un paso hacia adelante, hacia un mundo mejor. Desde el Instituto IES Vega del Jarama nos hemos apuntado y les hemos ayudado a recoger parte de todas las toallitas, ya que hay tantas que se necesitan días y días, y gente que colabore y que ayude a limpiar. El día que estuvimos recogimos alrededor de 200 sacos de toallitas, en tan solo unas 3 horas. ¿Os podríais imaginar la cantidad de sacos que podríamos recoger con toda vuestra colaboración? Únete a nosotros y ayuda a salvar el planeta.